Está presupuestado entre 153 millones anuales y en él cuentan todas las medidas, es decir, tiene los objetivos generales, tiene 16 objetivos específicos y 116 actividades, es decir, que cada una de estas actividades van enfocadas a la población en general, pero de manera específica atiende a lo que son las personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y a la población en situación de riesgo, es decir, de lo que se trata es principalmente de prevenir tanto la discapacidad como la dependencia y en aquellas situaciones en las que ya se está, pues, remitir o paralizar lo que es el agravamiento y para ello, pues, se va a contar con todas las redes de los centros sanitarios, centros sociales, centros de participación activa.